Y ahora no sé a quién creerle. Bueno, pero está clarísimo que uno de los dos está mintiendo. Es obvio que al tío ya le patina el coco. Lo mismo dije yo hace un rato. Está clarísimo, ¿no? ¿Es que está recontra, cocho? Claro, ya se le cruzaron los chicotes. Charito, mejor llama a Sergio para que se lo lleve. Sí, yo creo que es lo mejor. Él sabrá qué hacer. ¡No! ¿Qué pasa, papá? Que este viejo no quiere decir que esté loco. En eso tiene razón. Ahora, ¿por qué piensa que su propio hijo lo quiere matar? Sergio, ¿quiere deshacerse de él? ¿Por qué lo encuentra viejo, pues? Ah, y por eso se escapó de la casa y está buscando asilo aquí. Así es. No podemos traicionarlo, Charito. No podemos traicionar su confianza. Si hubiera hecho lo mismo siendo joven, diríamos que es audaz. Pero como está viejo, decimos que está loco. En eso tiene razón, don Gilberto. Bueno, que esté loco no me importa. Llámalo a Sergio nomás, Charito. Pero qué insensibilidad es de esta gente. Tienes razón, papá. Pero claro, hija. Que se quede y le cobramos el alquiler. ¡Ahí está! ¡Buena voz! ¡Ese tío tiene billetes! Pero no por mucho tiempo. Bueno, quizás cuando estire la pata no se hereda su fortuna. ¡Ay, con ustedes no se puede, ah! Charito, imagínate que fuera yo. ¿Me mandarías a un asilo? Doctor Estrada y este co... ¿Qué? ¿Doctor Estrada? ¿Qué son? ¿Dónde se ha metido? ¡Qué raro! Nosotros lo dejamos dormidito. ¿No se habrá muerto? ¿Capaz? ¿Y el cuerpo? Ay, se ha convertido en un muerto viviente. Ya, ya. Déjense de tonterías, ya. ¡Sergio! Rosario. ¿Cómo la pasa? Apenas se cortó el teléfono. Me di cuenta que algo pasaba. Dime. ¿Tú sabes dónde está mi padre? Ah, Sergio. Yo... Mira, no. La verdad no sabemos dónde está tu papá. ¿Verdad, familia? No, no. No ha venido por acá. Nadie lo ha visto. Ni vivo ni muerto. Sergio, por favor, dinos la verdad acerca de tu padre. Me cuesta mucho aceptarlo. Pero ha cambiado mucho. Ya no es el mismo de antes. Imagínate que cree que intenté matarlo. Y eso es completamente falso, ¿verdad? ¡Pero por supuesto! Se rodó las escaleras. Se asustó. Está muy mayor y es difícil cuidarlo. ¿Y por eso lo quieres meter a un asilo? ¿A un asilo? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Es mi padre! Así como él me cuidó cuando era chico, yo voy a cuidarlo hasta el fin de sus días. ¡Qué bellas palabras! Ay, eres un hijo ejemplar. Hasta a mí me emocionó, compadre. A mí también. Y ahora, ¿cómo le decimos que se nos perdió el viejito? ¿Qué? ¡Tito! ¿Que se perdió a mi papá? ¿Se les perdió a mi papá? ¿Cómo que perdieron a mi padre? Sergio, nosotros lo dejamos descansando aquí tranquilito. Y cuando volvimos... ¡Sí, pero no debe andar muy lejos! ¡Ayúdenme a buscarlo! Sí, sí, sí. Vamos a buscarlo. ¡Ayúdenme, chicos! Ah, sí, sí, sí. Vamos arriba, compadre. No voy a decir que cuando lo encuentren ya esté frío el viejo. Claro, ¿no? Y si está muerto, que no ande desambulando por la casa. ¡Ay, ay, ay! ¡Padre! ¡Junior! No me hagan nada. ¿Pero qué estás diciendo? Yo soy tu hijo y te quiero. Te quieres deshacer de mí porque ya estoy viejo. ¿Pero qué estás diciendo? Yo sería incapaz de hacer algo así. Tú eres mi ejemplo en la vida, padre. Doctor Estrada es todo un malentendido. Sergio sería incapaz de algo así. Vamos, desea un abrazo, padre e hijo. Y dile que no lo vas a meter a un asilo. Y les podemos alquilar una habitación. Padre, vamos a casa. Ya hemos molestado lo suficiente a Rosario y a su familia. ¿No me vas a meter al asilo? ¿Pero qué estás diciendo? Yo sería incapaz de hacer algo así. Tú estás muy bien. Tengo padre para rato. ¡Junior! Hijo adorado, ven a mis brazos. Yo sería incapaz de hacerte daño. Yo sería incapaz de hacerme. ロ ¡Gracias! Este mes llegué con las justas Pero el próximo no sé de dónde voy a sacar Inhala, exhala Inhala, exhala Muy bien Eres un genio, Junior Qué buena tu idea de salir a trotar temprano en la mañana Pero por supuesto, papá Nada mejor que unos buenos ejercicios matutinos Para oxigenarse Y te lo agradezco Porque son estas las actividades Que estrechan los lazos entre padre e hijo Siempre juntos, padre Como antes Te adoro, Junior Eres el mejor hijo que me pudo tocar Y yo te admiro con abnegada devoción, padre Gracias Muchas gracias ¿Y estos caballeros También van a trotar con nosotros? No, más bien creo que quieren llevarte en su carro No, ¿por qué? Anda, papá Pero, señores ¿Qué pasa? Suélteme Suélteme Pero suélteme Junior Socorro Dolores Tranquilo, padre Vas a estar muy bien atendido Tu padre Te van a atender muy bien Hijo de tu madre Lo siento, padre Pero era necesario Tú Gracias por ver el video.